Ahora, ahora si veo el baño ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, hay que ver si sigan dándole, si sigan dándole la verdad de mierda fue lo que un mando conseguí el atomic lighter, conseguí el atomic lighter ahora lo que estoy buscando, hay dos debian que conseguí pero en realidad son, se consiguen en prime world las mierda y no tengo ganas de hacer ninguna prueba, capaz que podríamos tirar, che prime a lo para azúcar para que nos ayude, solo para que le diga el bloquear mayúscula no hay agua calentada, no es malo ni hervida ni la concha está, me gusta el tema de la logística todo esto no hay agua calentada uno, dos tres cuatro cinco ok este era el problema acá? no, no se puede pero donde fue? no hay agua no hay agua ahora estoy buscando en mi directo anterior ese tambien lo conseguiste en una misión una abducción señor chequea una... una abducción chequeame, chequeame directo vosabes ya lo estoy jugando, ahora esta me falta todavia jodiendo donde mierda, cuando mierda fue? ah, eso fue enseguida claro menos estados unidos hablan español menos estados unidos hablan español mirá, estas viendo? batería, que tipo de batería? me mando un mensaje, perdon mandame ya estoy, en mi directo estoy no te falta ir por... por allá arriba no mirá, si estas mirando en mi directo vas a ver la bizarrera que se manda este tipo por eso donde hice? mucho propaganda la concha de la luna eh? mucha propaganda todo directo ah, ah, porque te salta un anuncio? no me salta dos anuncios cada vez que quiero ah, porque si, porque estan los pre-roll osea cuando... ahi esta pará, pará, te salta un anuncio y apenas entraste? mhm ah, ah, pará pero si, si no paso ni media hora ahi esta, ahi esta pará, 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 dame un segundo quiero ver, quiero ver ese, ese detalle ah, ta, 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 los pre-rolls... ta, si porque tengo... ta, ta, no... los pre-rolls son anuncios, osea anuncios de... ah, es porque no... no, deberías saltar, te saltó un anuncio y entraste igual... me saltó el anuncio me saltó el anuncio porque lo estaba viendo del Discord en la miniatura y ahora entregar el Discord también ah, ta... volviste play en la miniatura, volviste play del Discord? eh... liste play sin... del Discord le saltó un anuncio? osea, liste play reproductor? ah, no sé si ah, ta, si, si, eso es normal de Discord, como no, como no tenes cuenta, digamos, de Discord porque es un embed que estas, estas mirándolo sin, sin ningún tipo de cuenta 3... no, no, este, no, si tenes cuenta no porque hasta, hasta, las primeras media hora del stream lo puse sin anuncios a partir de los 30 minutos si hay anuncios cada... cada... bueno, a partir de los 30 minutos arranco un anuncio de un minuto y medio creo que un minuto, que no me acuerdo el anuncio ah, la vez de nada, eh pero los pre-rolls en realidad son... después son... son pre-anuncio... son pre-anun... anuncios antes de los anuncios es cuando cae alguien en la landing page después de tantos minutos, tipo... le tiro un anuncio que es más cortito de lo normal, pero... después de tantos minutos que arranco toma, llévatelo a tu ponte funciona bastante... mira lo que me tiró mira, mira acá ves como el chat desaparece básicamente porque me escupe este tipo le digo NFT porque se llama N-F-F-T-M más allá de... un tipo de argentina siempre jodemos siempre jodemos y mira... mira el chat como desaparece y está funcionando mira, escribí esto acá en el chat y el chat en el stream, mira fan de IF-16 está funcionando desaparece ahora tiene resultados y me escupe esto y es un take to speech o sea... porque activo los puntos del canal bueno che me voy a dormir que mañana se labura para entender la historia de... claro, yo estaba escuchando Five Nights at Freddy's hay que olvidarse que estos son juegos y quiero que tomen realmente a esta saga como lo que es terror, sí pero sobre todo ciencia ficción antes de comenzar quiero decir que esta cronología la realizamos entre tres youtubers conocidos de Five Nights at Freddy's y yo por lo tanto agradecería que si les gusta el contenido de este juego vayan a visitar sus canales ahora sí que mierda es eso y ahí supongo que continúa lo que te mandé yo que es esto te iba a avisar ahora sí empecemos o sea, me quería... copió y pegó todo esto hijo de puta menos mal que el límite de caracteres es bastante... igual no, no es bastante poco mirá lo que me mandó el hijo de puta dejate joder dejate joder hijo de puta yo que tipo si les gusta el contenido de este juego vayan a visitar sus canales ahora sí que mierda es eso buenas noches que carajo yo supongo buenas noches buenas noches creo, no sé creo, no sé tomate la pastilla tomate la pastilla ah buenas noches tomate la pastilla esto lo tengo que clipear porque lo clipeé mal si creo que un minuto es muy corto porque tengo que hacer un puto highlight esto es demasiado corto este va a ser el mejor tiktok que voy a subir en mi vida te juro se labura mirá el chorizo que mandó culpa de la pantalla entera el chorizo bueno che me voy bueno che me voy a dormir a ver si alcanza alcanza un... me encanta mi grito afonia buenas noches que carajo no sé si no sé que fue no fue el de la... ah una vez me mandaron me mandaron me mandaron literalmente estaba usando estaba usando este el text to speech para para que todos los que todos los que siguen en el chat me lo hablen porque estaba jugando al track simulator y un amigo literalmente la copia y pegó el... el albion enliners en mmpg no lineal literalmente lo copia y lo pegó y gracias a dios que tiene un límite de... no solo el límite del chat y el text to speech tiene un límite de caracteres que lee no leyó todo lo que le diría el chat porque el chat era largo el chat es todo esto y el... y el text to speech leyó la mitad porque qué mierda es eso buenas noches al menos no fue el... No Que Que mierda ese Que carajo Al menos no fue el No se si No se que fue peor Tomate las pastillas Bueno Che me voy a dormir Que mañana se labura Para entender la historia de Five Nights at Freddy's Hay que olvidarse que estos son juegos Y quiero que tomen real La mejor forma de despedirse ever Se llama en este clip Por lejos Ever Por lejos Por lejos Por lejos De mejor forma Coman chat Pueden piniar ese puto mensaje A la cagar Que todo el puto Que todo el puto chat Me da esta mierda A cagar Que desastre Tengo que subiese el clip a Tik Tok ya Porque es algo que necesito Lo bueno que puedo exportar Directamente todo Directamente de acá A Tik Tok Así Con un par de clics Que todo el puto De la cagar Un par de clics En un par de clics Ya esta, exportan a youtube y a tiktok shorts y si, por lo desaviso, que me pueden seguir en youtube y en todas mis redes sociales como tiktok, youtube, instagram, x y todas esas mugres Pueden ver shorts, contenidos y mierda de calidad, de nada, un poco de publicidad en mi propio canal nunca viene mal Ay no, este clip fue baneable, porque yo estaba haciendo chistes de los taladros y karma dice soy taladrable Un auto, un auto censura casi Casi una auto censura No, 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 no Soy taladro Taladro No sabe como lo estaba esperando Cuantos update esta largando no mansky, por segundo La puta madre Por segundo, esta jodiendo El chiste fue hesitant que hoy se le dejara El chiste Madre jajaja jajajaja así me doy cuenta la gente está lurkeando se madre lo que ustedes piensan chat, se madre lo que ustedes piensan van a decir, como mierdas audio, ah, tengo mis tools, tengo mis mini, mis micro herramientas tengo mis herramientas tengo mis herramientas para saber ¿fie? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, esta guianda, ya saben Diferent en Glipps ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos gente? Si están por ahí viendo esto? Espero que estén disfrutando el directo. Espero que la estén pasando bien. Si no la están pasando bien, díganlo en el chat. Si se la están pasando bien, también. Gracias por estar. Y esta no es mi no normal voz. Ya la van a conocer durante un tiempo. Espero que sí. Espero que no tenga esta voz para siempre. Covid de mierda. Covid de mierda. Si. Covid de mierda. Fuck it. Levantate a trabajar. Ah, sos un muñeco. Perdón. El humor. ¿Cómo que un billete me da fibra de algodón? Desde cuando los billetes me han hecho de algodón. No. Ah, no. Este ácido es el que tengo que ver. Para la venta. Un otro cofre se va a la mierda. Tengo que plantar. Tengo que tanto pasar que ya me olvido. Clock sin boca. No. AAAA… UPA. Está funcionando esto. Cómo que ácido. A qué me da el ácido si la.. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mierda te da si le pones ácido a esto? No entiendo. ¿Cambienta combustible? A ver si es un despropósito completamente gigante. No sé. ¿Dónde están los...? ¿Dónde está la parte de workshop? ¿Dónde está la parte de workshop? ¿No? ¿Fishing? Blablabla. ¿Qué méticas? ¿Tools? ¿Qué momento? ¿Dónde está toda la parte...? ¿Dónde está la parte de...? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? ¿Tú? ¿Dónde está? ¿No? así que anda, a la puta madre ahhh, que pesado este buscador que te mete cosas completamente irrelevantes como mierda, como odio los, los, el, el CEO así que no quiero ver el odio de todos los putos estas páginas inservibles con un montón de datos que no te sirven para una mierda para mostrarte tres estupideces más por qué muestran 500 mil con un montón de datos que no te sirven con un montón de datos que no te sirven con un montón de datos que no te sirven no, no es peor dejate de decir estupidez a ver, en la wiki algo, algo de información carajo te juro que la gente no, no algo de música para nosotros está muy fácil todo laую Gracias por ver el video. No, transforma de ácido en combustible, era lo único que debería saber, tuve que buscar 70 páginas que digan estupideces para llegar a la misma conclusión. Dejate a joder, que insoportables que son. Ya lo caminé, perfecto. Ayayay, que difícil que es la vida. Bueno, vamos a tener que... A verlo, güey. Necesito... Cabumbillos. Ayayayay, amor. Ay, mi morena. Ayayayay, ayayay. Ayayay, amor. Cabo en la puta madre. Ayayayay. 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 ¿Qué mierda? jh hh hh la vamo buscar otro color de este de peeking a ver ahora ahora voy que más de pick voy que más ahora, sólo tiene ni una puta diferencia hola hola a ver ahí gotando a la con Stallhot hola 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 o no lo hago para pulso hola 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 así hola hola no con esta mierda el crest, el negro, asi, asi me gusta un poco creo ahi ahi, ahi creo, ahi creo que es mejor, asi me parece a ver si cuando hablo aparezca algo ay 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 insoportable creo que se bajó el volumen, es genial estoy checando el tema del volumen gente, en un segundo no, se bajó no se que mierda hizo la puta madre ah insoportable esto ahi batido mucho tiempo, muy poco la cantidad de bars, esto es el problema, no, no, al revés ahi, ahora si el bar gap el gap mucho menos, ahora si no tiene mas sentido ahora si ahora tiene mucho mas sentido creo que es el mono estéreo, esto es una mierda bueno asi esta de la sentido, pero no, debe estar el mono evidentemente y, miro la frecuencia si, miro la frecuencia esta bien pero dime que no auto fd6 decap fd6 auto fd6 no 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 radio del filtro ahi 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 se muestra un ahi no se muestra ningún tipo de filtro ahi ahi muestra un poco mas ya ningun filtro lo usé en el en el cuando le puse en el gap vamos a ponerle 2 gaps 3 gaps viste perfecto aqui va a dar si lo voy a dejar el pulso color color base vino color de cresta negro listo ahi perfecto color base en rojo osea lo que no sable y en radio en radio en radio de de que apenas sable vamos a poner mas radio ahi asi que apenas ahi 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 que mierda es eso tiene sentido peak frequency peak magnitude no por pulso no porque porque listo el color base dejalo asi el color base rojo el color peak en negro listo vamos a mover el el color base para un lado listo ahi ahora si ahora es ay ay vino y negro ahi ahora si lo voy a hacer al negro y que voy al punto peak orde esta el peak ya no lo veo puta madre ayayy auah hay que me voy a volver locos de esto waoro en rojo pum listo y donde esta el Picking work ahi ahí impecable ahora mas o menos esta por algunos lados pasamos a cambiar de un del juego me olvido el detalle de lo que cuantas es 9 y 3 vamos a ver 7 y 2 vamos a dejarlo ahi vamos a dejarlo ahi 9 y 3 ahi ahi perfecto vamos a ver interpolacion vamos a dejarlo en Lewis Neighborhood interpolacion lo dejamos en blancos flor selen igual gradient color base rojo el crisp lo dejamos en negro y lo aumentamos ahi ahora si me gusta ahora si me gusta si se mezclan los valores pará 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 este color este color base el piquen rojo no vamos a hacerlo vamos a hacer un gliseáceo ahi ahi creo que ni se ve blanco a ver blanco asi ahora ahora ahi esta mejor y esto esta al revés osea el color base esta en rojo y el piquen negro vamos a hablar al revés el color base esta en rojo y el piquen negro vamos a hablar al revés y el color base que esta en rojo que eso se nota y el color que yo tengo en base el color que yo tengo en base el color que yo tengo en base que sea que esta en negro que yo tengo el color base en rojo y ya esta ahora si no en color vino listo perfecto ahora si ya ah o no se porque se quiro seje mando un justin obvio jajajajajajajaj... que hijo de p**** el akten el akten ahi me esta doliendo la muela me quiero morir para 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 no está aguanto yo quiero pengar que se No hay nada que hacer 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 Vamos a darme la puta moto Apaga esa moto de mierda que me duele la cabeza Lo de la cabeza imbécil Lo de la cabeza No hay nada que hacer Para dormir Mr.ер Ahora si Lo que os hago no soporto es el puto dolor de muela Te juro No te banco No te banco un puto dolor de muela Bueno, luego vení para acá No me importa otra cosa, vení, hablemos Tenemos que hablar, si, 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 si No saben lo que estoy hablando No sé qué misión tengo que hablar contigo No sé cuál No sé qué little guy Sí Y esta deviación es bastante única Viene de un Dejame asegurado No tiene ningún malo hacia los humanos As far as I can tell And as strange as it sounds This one is addicted to hygiene and cleaning Ah, me estás hablando de un De un deviation que es un Vos no tenés más, no tenés más quests Esa es la cosa que me diste Dig boy Dig boy, no, no ta La misión se llama, eh, no sé qué The Vineyard No, la, la La misión se llama Se llama algo, no sé qué De acá Evergreen Vineyard Eh Evergreen no sé cuándo se llama la misión In The Fortune in the Telefarm Uh The Fortune in the Telefarm Brewery Manor A ver, para Brewery State, no No Ta, ok, vamos a, vamos a pensar A ver qué mierda hacemos No Capaz que no es este lobo que me da O no es este lobo que O sea, es, es algún lobo Vamos a seguir yendo a otros, a otros lobos Me cago en la puta Todo lobo No No Te veo ninguna jana Caminando a ningún lado, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero hay reportes de... infortunadamente, eso es todo lo que puedo decirte encontrar la verdad real es a ti ahora tengo mucha confianza en ti solo haz cuidado ah, chofosaurio, anda cagado, ¿no? es para el chofosaurio de mierda, ¿no? ok, siguiente ya fuimos a mierda, ok no tiene más no creo que está acá pero Lowe en Chuck Peake no tiene ninguna misión y acá, está Lowe acá esa foto fue hace mil años Lowe en Chuck Peake no tiene ninguna puta quest ninguna side donde mierda está, entonces ok, ¿qué le pasa aquí? ah, tengo... no quiero comp... ah, podés comprarme, pero distante se pone de dónde salgas y después de Conquered Conquered yo quiero comprarme el Street, está ahí luego ya sé no, no, no no, no no, no acá no está Lowe al menos que yo sepa al menos que yo lo vea no está ni en pedo nunca estuvo Lowe acá es que yo tengo conocimiento de que yo tengo conocimiento de saque, saque, esa, esa receta fat burn, para quemar, para quemar grasa me está tratando de gorda de gordo no sabés que gorda, pero bueno no la mierda la cantidad de lag no será conveniente volverá ay, que insoportable, como los acá controlando todo, acá están los controles andan mal déjame lo que te X11 que igual andan, acá está Lowe aquí están lugares tan aleatorios si, si este tipo viven, no sé en qué he 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 ¡Gracias! si es que esta si es que esta si es que existe si es que existe el logo de acá hay que salí commission no te iba para que harían un commission si podes hablar con si podes hablar con B en cualquier momento para que hay un tipo de commission si estan acá las commission hasta el menú esta lagueado todo se renderiza mal yo no entiendo que mierda le pasa a este puto juego del orto porque todo anda mal todo tiene que andar mal parece que lo hacen de gusto parece que todo es de gusto no se que problema tiene parece que pelean con que la gente no le gusta jugar vale anda a cagar loco es un sufrimiento de las otras puto vale bye bye no 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 Gracias por ver el video. Dale, puto cofre de mierda, dale, metela hacia acá. Dale, nunca me metela. No queda, acá tampoco está, no sé para qué estoy perdiendo el tiempo. Y en Shawlpick no hay nada. Así que no entiendo cómo conseguí la misión de puta love de mierda. Ay, ay, ay. Si la consigo me parece que me voy a jugar otra cosa. Me voy a jugar al Necromundo me parece hace un rato. O al Boes. O al Sight, vos todos juntos. Me voy a jugar al Boes mientras juego a One Seam en el canal. Ah, ah, ah. Ahora sí tenés misiones, la puta madre. Hace un rato vine acá y no tenías nada. Y tengo otro gato. El número 19, gracias. El número 20. Ok. Evergreen, bien, al fin. Gracias. Sí, 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 dale. Es el extra que estaba buscando. Trackearla. Gracias. Tengo que ver con el puto Scarecrow de mierda acá. Gracias, Dalfen. Vamos. Sares, la conseguí. Vamos, estoy haciendo una puta misión que hace décadas. Después de 5.000 horas. Com rights. Com strike!!! ут Porque todos se vuelve un... Porque esto es hostil esto. Porque esto lo marca como si fuese un lugar para dañar. No entiendo. ¿Qué le pasa a mi personaje de toda la vida? ¿Qué le pasa a la realidad? ¿Dónde? Allá ¿Por qué no hay texturas? No, te quedan texturas cargadas Texture missing No hayan texturas Ay, me quiero distociar la concha a tu tía Voy a comprar Tengo que pedir Que me voy a comprar Loco, ¿qué mierda? Nada pasa que anda todo mal Odio, odio esto O sea, este despliegue es el peor sistema En el setting no tiene sentido que exista En el resto es bueno Pero en el setting no tiene sentido que exista No tiene sentido que exista Que despliegue Vamos a volver a estar en normalidad Esto no sé para qué está en very low Como sea, estábamble Oh, es un bello Que estoy seguro Que estábamble Oh, estásıyoruz Esos hey is that the weird scarecrow low was talking about looks a bit odd but I don't sense anything unusual ok, esta bogey aca what was that sound? did you call my name? elfino is it just me? what did you see a little girl around the corner there? no, 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 no era una niña, no era nada, no era una niña, era algo peor era un demonio del mas allá si yo viste un bicho rarísimo, no, estamos viendo un bicho rarísimo hace rato, vi osea, hace rato que todo esta mal todo esta mal todo esta mal hace rato riza, hace rato largo, esta todo mal es inmune es puto inmune no, no sabemos dónde estamos ahora sigue rando, no dejame lootear como que sigue rando? dejame lootear como? espera que tengo que lootear, mierda mejor no, ya nos vemos ahí viene busco una oportunidad para luchar ok eh eh ya no? no simplemente ir a ese punto ir a este tipo específico lugar no, no, no no, 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 no no, no, no no, no ok secure si, donde? bien, bien lo tengo no 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 si, si, esta tarde cagado, vi pobre, no entiende nada no pasa nada, vi, tranquilo tranquilo, no sé nada más tenemos lo que sea, que sea esto participa en combate y aterrizando y congelando a los enemigos por de miedo o sea bueno, participe en combate no importa no sé ok tengo una librería para leer cosas debería hacer las misiones de Forbidden Island entonces bueno, vamonos vamos para acá vamos acá vamos o sea que quiero no quiero andar con skin en la puta moto de mierda voy a empezar a juntar para la moda street no la skin que todo el mundo tiene vaya tranquilo para, veni, veni, veni vos psicópata, veni para acá al maniquí de hacerla no? bueno bueno, veni se lo que quieran ok veni para acá hola seno purifier seno purifier vaya tranquilo ok tengo un nuevo un nuevo un nuevo un nene que voy a probar vos ay se ve creepy por hasta hasta acá dentro nada más me faltan velas ah necesitas flores ok no sé no sé que consideras flores para, podré poner en plan esta mierda necesito comida podría, ok bueno tal vez eso es fácil poner esa mierda y poner una flor y ya está considero como una puta librería acá ah no ya sé dónde poner la librería acá acá pobrecito pobrecito tomarme un baño y leer un libro mientras que me baño esto es el rincón intelectual tristemente tengo que agrandar esto vos vente para acá vos vente para acá también ahí arriba por algún motivo no sé qué estás haciendo ahí salir no sé qué estás haciendo ahí salir eso que se queda ahí esto lo voy a poner en igual así todo lindo ok vamos a poner la alfombra que es jodidamente enorme por el motivo o sea qué está qué tiene verdad no puedo ni estar yo parado qué está haciendo el lord qué estructura qué estructura está haciendo si no hay nada esto también jode kiki o sea jodeme kiki así que no puedo ni poner esto arriba no puedo si espejito espejito esta mierda voy a poner acá ahora si no voy a poner esto acá no por favor ahí va ok ahora no puedo poner las paredes obviamente este es mi lugar para mí mi lugar especial ya es mi lugar en esta ya no que no no bien que insoportable es tan grande qué no siquiera podés poner ¿sabes qué? no te cagar No, de madera tiene que ser, de manera normal Ah, si, perfecto ¿Y cuáles son? Estos, si Ah, ahí No, así, así no, así Ah, hasta demoran en romperse, porque no sé La concha de tu tía, luego Obviamente no Ay no, me dejas paseo para nada, cagada Eh, eh, snobby, bienvenido Va a decir como mierda Lástima que no se puede construir en Diagonas Loco, que rabia Sabes que ahí lo dejo así abierto Que se vayan todos a cagar Mete una pared grande y listo Mete una pared grande y ya está Mete una pared grande Sabes que puedo hacerlo bien, lo puedo hacerlo bien Allá acá Puedo hacer una estructura acá Una estructura solo para mí acá, ya está No tuvo cama, no tuvo una cama de mierda Lamentablemente En algún momento Podría gastar Podría gastar el Stark Alguien me va a matar si lo va Sabes que se llenan a cagar Yo lo voy a gastar ¿Dónde estaba la puta cama? Eh Estaba por aquí Se vayan a cagar ¿Dónde estaban? Acá El Shop Eh no El Events Eh Esto ya que me to Esto no se va por qué era Acá Global Events No ¿Esto qué era? ¿Esto? 10 millones de descargas Nunca lo había visto esto Esto ya está Evento Esto no Esto no Top Up Bottle Pass El Shop Acá No ¿Dónde estaba? Ah Acá Está Victorio Acá Esto Ah Esto no lo compré Me había olvidado En No Bienvenido Bienvenido Nuti Uh Si Los Colors Fue padre Si 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 puedo teñir Necesito un montón De estos No sé dónde saqué tantos Token De estos Pero bueno Ah Porque Compré una torta De con qué tipo Buenos días No vi La mierda Te veo Mis bots No No se equivocan O tal vez Sí No sé Acá No Acá No Tampoco ¿Dónde mierda estaban? ¿A dónde concha estaban? Metapas Joder No estaban acá Estaban en el shop ¿Dónde mierda estaban los de los Que se compraba por? En el shop ¿Dónde neighbors? Acá Aparente Con médicos Single skin ¿Bien? ¿Aparte Se compraba No recuerdo De esta Ah, ya, acá. Acá está. Acá. Esto es bueno. Fragitoína. Dale, lo lamento. Yo voy a gastar esto. Lo consigo enseguida. Yo me lo gané. La cama industrial. Ah, acá. Estos, estos. Los de Amazon son los que no saben dejarlo. El porno. El porno. Lo dejan en cualquier lado. Me lo llevo al cuarto. Es muy chico. Me quedo en cuenta de diminuto. Me quedo en cuenta de andar. Me quedo en cuenta de andar. No. Puta madre. Vamos a poner a andar. Listo. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Y acá. Estoy para acá. Ahí. ¿Dónde están? Seguí. ¿Y esta? ¿Esta de acá? A ver. No quiero, no quiero iluminación de afuera. Iluminación de afuera. Quiero... Esta está buena. Es bastante cozy. Ah, no. Esta la meto acá. Meto otra acá. Y después meto un candelador acá. Vamos a poner acá. Ah, esta. voy a poner acá, esto es para los generadores ok, vamos a ver a ver a ver que lindo le voy para acá, búsquete ahí voy a mover cosas por cosas alfombra exactamente acá en el medio bien, perfecto a ver ordercraft bien útil si y esto no es napea ah no es napea porque esta arriba de la alfombra bueno quiero que este exactamente en la alfombra ah vamos a poner esto acá por qué dice que no se puede poner ahí o sea tiene que estar en la alfombra o no o no qué mierda así así lo pongo hasta acá ahí ahí justito que 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 ya tengo que elegir o así acompañó en la suite y acá va a estar ah ahí está yo pensé porno porno pará 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 esto tiene que estar acá pará pará esto está en napea cualquier cosa ahí esta mierda no tiene sentido existir del porno ah ah más porno qué bueno me falta algo este porque está mirando porque está mirando le está mirando el culo esta cama decía yo la mierda la escondía este se queda acá este te mira cuando dormís este te mira cuando mientras que dormís pará no se puede poner un macaco uno de los macacitos en los los funcos no se pueden poner el está bueno este me gusta no se puede poner arriba de la cama creo que se puede si se puede bastar de más volví volviste bueno si ok viste el funco que es un espejo lo puse en el medio de la cama apuntándose a hacia adelante me despido de la cama mirando cosa que cuando 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 te masturbaste podes ver vos mismo jajaja 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 claro te acostás y te ves a vos mismo y decís hoy que soy jajaja 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 no porque estoy rehaciendo a mi dormitor jajaja jajaja la parte donde está el porno que bueno es un montón de periódicos después está desbloqueo una osea contiene una fórmula de una librería donde hay más porno no sé no sé no sé qué meter no sé qué inventar puse una tengo una alfombra gigante que da una alfombra que tengo no tengo el funco medio raro este este ahora este no lo tengo puesto en ningún lado ah este no este lo tengo lo pongo a carga jajaja 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 no este lo pongo a cargo cuidado osea ah si si ahi 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 arriba meto alguna otra ah esto los créditos de Rosetta esto que te di Rosetta Corporation la radio Rosetta se puede poner acá arriba decimos que se puede poner acá arriba por favor si se puede Daniel ah y falta el candelabro tengo una luz de candelabro que es preciosa para tener una un ambiente super romántico que en realidad es para porno todo pero jajaja esta pared no es esta se pone esta y acá tengo que cerrarlo con algo porque esta es mi habitación la habitación la habitación no se una habitación es una habitación muy cozy muy la debería haber debería haber ah ya se ver se mueve la lo meto por acá no se pone esto no así no así así ahí esto esto acá así ahí acá meto otra de estas acá meto otra meto otra lámpara la lámpara para la portátil acá ok ahí ahí va que se vea muy todo muy muy agradable mmm qué más dónde están dónde están dónde están mierdas como que la puta madre qué surpresa qué surpresa esto es muy cozy esta habitación es una m**** voy a abrir la ventana para que se ventile para que se ventile queda lindo para que falta cerrarlo ahora falta cerrarlo con algo la lástima que no hay puertas dobles en el medio, la lástima que no podes hacer en una app entre medio tiene que ser todo, para que quede en el centro tiene que ser de 3x3, 2x2, tiene que ser 3 de largo para que algo quede en el medio no podes hacer una habitación 2x2 y que algo quede en el centro la nueva la que más suplementos vamos a hacer por aquí se por encima yo quiero que tengo enf sodium la empresa si se pesó o lezuchara se pesó y se enfa y cuida si se pesó Gracias. 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 A ver tengo a un historio de vivir nada. Ya que vamos a estar un buen tiempo más. Acá dando vueltas. Ya me estoy haciendo la habitación. Que nunca hice papá joder. Ya que todo el mundo tiene todo. voy a hacer yo la veo yo creo que tengo un papel de apis la pintura de piso, uuh bueno, no se como mira la pintura del piso me he olvidado que tengo todo esto me he olvidado que tengo este piso parece una mansión en color pero es un desorden adentro ah hice la misión de lobo y ya tengo el deviant nice al final lobo estaba o sea, era agarrar las misiones de lobo de otro lugar donde nunca había agarrado y al final termina desbloqueando es simplemente agarrar las misiones que nunca había agarrado no tenia que agarrarlas al momento que las agarras ya te desbloqueas las misiones interesante che mi casa esta teniendo mi casa esta teniendo un 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 aspecto bastante lindo no voy a ponerle voy a ponerle adentro adentro afuera no, pero adentro pilares de mármol y ya había todo mas no se porque le puse pilares adentro pero bueno allá allá eso es un tema ese no se porque le puse pilares adentro pero bueno ya se los saque el sueño o que paso? mhm estuvo fiat entiendo se me cerro por que tiene jeroblífico esta mierda? por que tiene jeroblífico esta mierda? que? tiene jeroblífico este papel de espejo viste vinteres tambien tipo piedra? que asco a mi no es diferente la entrada la habitacion tiene otro color y adentro va a tener tambien otro color tipo color piedra tipo antiguo pero queda bueno interesante ah bueno cargame no? ah y color de techo me podria importar tampoco bueno tiene otro ah tiene otra pinta ahora de aca ahora tengo el cuarto propio saca la puerta ahora puedo dormir de espalda al espejo que me veo a mi mismo bueno no te ves se hace que turbio es tengo mi propia bañera y con un candelabro gigante arriba ah como que dice conectar a... si estas conectada a... si yo la conecte a... donde esta el agua? que demora una banda de llenarse la bañera yo la había conectado lleno la bañera dale para que me duerme una siesta mi que a tal vez se llene el agua que demora una banda de llenarse la bañera anda aca jaja esta lo bueno que que en realidad la bañera tenga una funcion de que tipo si estas muy sucio camines mas lento o no se o mierda asi como no se como tipo roleplay che para que me pego una ducha y voy para que me pego una ducha gente no le miren el culo flaco que tiene o la cara llena de tatuajes y bizarreres no todas tatuadas che tiene dedos larguisimos son anotéricamente demasiado largos me perturba miente que estuvo haciendo esta mujer!? en la crie 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 duerme esta así rara que estuvo no me gusta me asusta me asusta oh oh ta ya ta dale levantate dale que ya te bañaste dale 30 segundos estuve bañándose No sé a dónde se va el agua después de que se llena, o sea, es una muy buena pregunta. Me encanta porque afuera se sigue viendo como un culo la casa, pero bueno, está bueno. Bueno, bueno, vamos a probar la muñeca de la muerte. Que no la sincronicé. Para que voy para atrás. Sí, nunca la sincronicé, pero... Mi inteligencia es absoluta. Ah, qué bueno, no me está randalizando nada. Estaba vacía la casa. Entré y estaba vacía. Ahí sincronicé. Entré a la casa y estaba toda... Nada había randalizado, estaba todo vacío. Vamos a... ¿A dónde estaba el... ¿Dónde estaba el fog? Recién que había un fog acá. Ay, ahí me partí la moto de frente. Nadie... Bueno... Bueno... Buenos días, Vietnam. Son las 10 de la mañana en Uruguay. Espero que anden pasando bien, gente. ¿Cómo andamos, chat? Espero que anden pasando bárbaro. Vamos a... No, 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 nada de usar la mini. Quiero... Primero quiero probar esta muñeca. Auto attack. Auto... Auto asustar, dale. Anda a asustar. Ah, la muñeca que saca la máscara le va a asustar, bichos. Genial. No sé qué tal. Hace daño. Y no poco. Y no para nada poco. El tema es que no está tan bueno. No, pero mejor que no hacer nada. No tener nada, mejor. Mejor que no tener absolutamente nada. Hay veces que no apunta bien igual. No, la dejo... O sea, la dejo que haga automático. Pero mejor que no tener nada. Porque literalmente no tenía nada. O sea, lo que tenía eran... Eran mierdas. Porque como no tengo ningún elemento, digo. No tengo nada que sirva, realmente. El único que me hacía es el By The Wind. Que más... Ese me sirve porque me incrementa las acciones. Que eso me incrementa en realidad el... El fast gunner. Pero el tema es que lo tengo que conseguir en... Con un... Lo tengo que conseguir solo con... En una prime war, está. Tengo que matar el... El hunter en una prime war y tengo... Y hay chance de... De que lo drope. Y no... Y es para todo. O sea, el que lo agarra se lo queda. Es un huevo. Ay, 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 ay. Qué lentejas que me están dando en el juego. La puta madre. Mirá, otra vez. 44 de temperatura. El GPU está al palo. Usándose al 100%. ¿Qué mierda está pasando? Se está usando el 100% en el GPU. Ay, ay, ay. Qué mierda está pasando el juego. O a todo. Che, che, che. Se me va a quemar el... Se me va a quemar el... El ataque de video. El fuerte juego. Si sigue funcionando así. Es una broma esto. Saltó al 93% de golpe. No estoy haciendo... O sea... Pero es una broma esto. O sea, espero que lo sea. Porque no... Esto no tiene nada de sentido, boludo. Nada de sentido. No tiene nada de sentido. Nada tiene sentido en este juego. Nada. Ni el juego mismo tiene sentido. Casi 50 grados de temperatura. Y casi al 100%. Haciendo nada. Ay, 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 ay. Bueno, yo cumplí mi cometido. Mi cometido en este juego. Al menos voy a... Al menos hoy. Voy a chequear el tema de... Voy a chequear el tema de... De... ¿Y por qué hay una marca violeta todo el tiempo en el mapa? ¿Qué es esa marca violeta que siempre parecía? Que era como un Debian en el aire. ¿Qué era eso? Que apareció un Debian flotando en el aire. Ni idea. Ni idea. Ni puta idea. Voy a chequear que la granja... Voy a darle corriente a la casa. Este... Voy a ver si puedo hacer el segundo camión. Ahora, lo tengo en algún lado, me acuerdo. O no sé. Creo que lo dejé en algún lado del otro camión. O explotó. Lo tengo en algún lado del otro camión. Voy a ver si puedo hacer el otro garaje. Para el otro camión. El medio en el garage. El medio en el garage. Ok. Ah, está construido. Está construido. Claro, nunca lo... Está construido. Nunca lo... Ah, tengo que hacer force recall. Claro. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ah, ahí no tiene nada de combustible. Está todo roto. Lástima. Ah, está. Se puede. Lo porro para ver si está listo. No tiene casi nada de combustible. Bueno, está tampoco. Ya está lo suficiente para sacarlo de acá. Listo. Ya está. Y lo muevo para acá. Y ahora le construimos arriba. Una simple estructura de madera. Voy a hacer lo mismo con una simple estructura de madera. Y una escalera en este porque es casi imposible subir ese camión tan alto. No sé por qué están pasando más allá de... Chola, ¿eh? Y ya está. Qué raro, si antes se podía O sea, esto es lo máximo que hace poco estuvieron, no hace poco estuvieron escaleras Láctima, no te podés subir ni al frente del camión Ni al frente, podés saltar, o sea, no tiene sentido Al subirte tenés que trepar de arriba, no podés salir ni eso, al subirte al portal Al frente del capón no te podés ni trepar Vamos a poner, esto lo voy a hacer simple, solamente para mi Y tal, pero solamente me voy a ir atrás de la base también Que se vaya a caer, una cosa de venta Vamos a poder generar una cosa solar Uno Simple Un Un banco de síntesis normal Otro acá Y un cofre Y nada más Y un cofre grande, nada más Nada más Es todo lo que necesito Y vamos a poder hacer ácido Voy a necesitar su disfuro Y este camión se queda acá en algún lado El empleo estacionado por acá atrás Voy a algún lado por acá Hasta dónde es el terreno Ya tengo espacio de sobra Voy a traer el otro camión para acá Para acá y ya está Pero es bien, anda a cagarlo Ya voy a cagar la venta de ácido Creo que yo va a mí Creo que yo va a mí ¿Qué mierda? Ah, es el otro que tiene miedo a esa venta Ajá ¿Por qué tiene mi voz? Esto no está No hay la venta de acá Vamos a sacar esto Vamos a ver Listo Vimos Dale esto, bácalo acá Dale, vamonos No, no he quedado Te voy chavar la mano Si, por eso Chau Chau Más Chau 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 Uy, me quedé trancado me parece Ay, me quedé trancado No Tengo que hacer un false recall Tengo que hacer un false recall Mierda No Tengo que hacer un false recall, la puta madre No No, se me trancó Cuidate, es un recall y si no un false recall y pierdo Pierdo la materia que puse Fuck Qué mierda Qué mierda Ay, no, no, decime que no me va a... Estaba así... Uy, voy a perder el energy link seguramente Voy a hacer un video de que un recall normal Un recall normal Ah, está, llegó, perfecto Un recall normal funcionó Siempre hice hacer un force El force recall lo que hace es borrar toda la identidad que tiene que ver Y lo spawnea de uno Lo recall normal lo llamo, lo llamo normal Tepper Deut 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 no puedo hacer una escalera al camión bueno, le hago una escalera hacia el camión, ya está, anda a cagar estacion exactamente en el lugar, perfecto, anda a cagar si no puedo construir en el camión, construyo al lado del camión pronto listo se vayan a cagar listo la subeneta es fácil, así que no he precisado no he precisado no he precisado no he precisado, creo no no he precisado no he precisado pronto, ya tengo mi ácido para meter ácido para darle rato lo que necesito es más que nada es sulfuro y el angelín y el angelín ¿como que hay suficiente? ah, no he calcado con el angelín el furo y el angelín que necesito es fácil bueno tengo dos camiones para hacer sulfuro pasivamente eso es bastante bueno eso me había ocurrido muy bien y 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 que hacen quiero que barquen que hacen los las las bombas las bombas de la atomic lighter yo nunca las probé todavía el fusion light las bombas de fusión los los encendedores de fusión voy a probar unas almenos quiero ver que hacen con esto vamos a probar con esto vamos a probar vamos a probar que tanto o es una granada o es un encendedor es que un encendedor ok gracias por la pena de explosión que me diste algo un poco más de locura no sé, en plan acá, no sé si hay algo acá de las fotos que tengo, cualquier cosa no hay absolutamente nada, puta madre acá, 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 acá hay muchos azor o 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 de mierda estoy que? ah! ok, por acá no debería haber bajado nunca debería haber bajado por acá nunca debería haber estado por acá ok ok Mr. Kirajab, get the fuck out of here no, quedas atarado no, por muerto de hambre mira que es el muerto de hambre Mr. Kirajab ok ok no 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 se no no oks e Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tenemos en este video? ¿Qué? 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 Quiero ver primero... ¿Qué? 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 resoluciones, que raro, por qué están de... ehhh? Windows, por qué está así? Windows Fullscreen, ok, por qué está como en 720, está en Windows ok, vídeo, escala de resolución, ok, DLS no te gusta la tiene en MFSR, está listo Andereasing Low, ya está, cambio de occlusión, sí, de gru, está, Steam for Recon, ah, Blue, Motion, Blue de mierda, audio, no vamos a bajar de tal modo del modo, vamos a probar la música ah, se cambia cuando... ok ok, vamos a ver el 80 acá tengo nada, mirá mirá por qué, por qué aparece un icono de borrar y cuando no podés borrar ah, quería empezar de cero, pero bueno, no qué hay ay, no, ay, no tengo un puto pucho, es la puta que me parió qué insoportable que me pongo escucha el día ajá ay, ay capítulo 1, así, next tip ayy, ayy, ayy ooooh aaa lóco ¿Qué onda? Ah, pero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a todo? ¿Qué le pasa a este juego? ¿Por qué viaja a colores? Ah, vamos a... O sea, no es... Preset low, vamos a tirar al loco Pero no, pero yo lo que quiero es dejarle al palo Textura mojada en medio Calidad de efecto en medio Producción mental, dejala Dirtical fog Tiene mucho fog, dejala así Counter FPS O sea, ¿Quién concha quiere ver los putos Framing en la puta pantalla? Parece tan el pedo Que es con el que derecho Tiene más de apretado Es casi imposible de ver eso Es casi imposible de notar esa mierda Es que ni siquiera puse Pero la puta que te parió Ahí va a poner un comando No, ese es el grito ¿Qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego? ¿Nos vemos el de este juego? ¿Qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego? a mi game la que onda deja de acá vamos a ver la que onda deja de acá bueno, vamos ah, ya empieza el porque ese freeze se congela de la nada y de la nada de nuevo y de nuevo que pija le pasaste el juego eso es una broma si, es como una broma loco, la concha tu tía pero es un chiste no entiendo nada no entiendo nada no entiendo cual cual es el punto de esta mierda porque todo onda para el orto en este juego especial vamos a ver no 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 esto deja literalmente inservible al juego no se, no se puede ver el juego bueno, que es esto contrato ah, este es cierto que puedo quitar ok yo le dije ah, no es bloqueado ah, mira como esta es tanta copa dale ok, ya se colgó de nuevo como como que se cuelga sin tipo de sentido se cuelga sin ningún tipo de sentido si yo le juego a mandarlo mas bien acá eh, ya se, saben lo que voy a hacer voy a mandar un reinicio de streaming y PC directamente de nuevo ehm o algo esta muy mal de nuevo y voy a hacer un reinicio ¡Gracias!